Aquí estoy, dispuesto a servirte mi Dios, aquí estoy, dispuesto a trabajar. Aquí estoy, dispuesto a servirte mi Dios, aquí estoy, dispuesto a trabajar. Aquí estoy, dispuesto a trabajar. Aquí estoy, dispuesto a servirte mi Dios, aquí estoy, dispuesto a servirte mi Dios, aquí estoy, dispuesto a trabajar. Dime señora, ¿cuál camino yo voy? Ayúdame a encontrar mi vocación. Tú anunciarás a todo pueblo y nación, libertad y mi evangelización. Yo guiaré a cada paso tu caminar, te alumbraré en todo valle de oscuridad. Te ayudaré y libraré de la maldad, porque yo, yo seré tu protección. Dime, Señor, quiero escucharte, mi Dios. Aquí estoy, dispuesto a servir. Dime, Señor, ¿a cuál camino yo voy? Ayúdame a encontrar mi vocación. Tú anunciarás a todo pueblo y nación, libertad y mi evangelización. Yo guiaré a cada paso tu caminar, te alumbraré en todo valle de oscuridad. Te ayudaré y libraré de la maldad, porque yo, yo seré tu protección. Dime, Señor, dime, Señor, dime, Señor. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida. Que alumbras mi camino, oh, Señor, que alumbras mi camino, oh, Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma. Tú guías mi camino, oh, Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida. Que alumbras mi camino, oh, Señor, que alumbras mi camino, oh, Señor. Yo sé que tú me amas, oh, Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma. Tú guías mi camino, oh, Señor, tu guías mi camino, oh, Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma. Espíritu, Dios piso en mí, enciende en mí el fuego de tu amor Ayúdame a entender lo que es bueno, y se asista hacia la cena de amor Ven Espíritu Santo, concédeme la fe, el amor, la esperanza, tu fortaleza y la paz Ven Espíritu Santo, dame toda la piedad, dame la sabiduría, para anunciar la verdad Ven Espíritu, ilumíname tu luz, llena el vacío que hay dentro de mí Venirte siempre con mi consuelo, para anunciar a los cautivos la libertad Ven Espíritu Santo, concédeme la fe, el amor, la esperanza, tu fortaleza y la paz Ven Espíritu Santo, dame toda la piedad, dame la sabiduría, para anunciar la verdad Te llamas Espíritu Santo, porque procedes del Padre y del Hijo Ven Espíritu Santo, dame la sabiduría, el amor, la esperanza, tu fortaleza y la paz Ven Espíritu Santo, dame toda la piedad, dame la sabiduría, para anunciar la verdad Ven Espíritu Santo, dame la sabiduría, para anunciar la verdad Ven Espíritu Santo, dame la sabiduría, para anunciar la razón Ven Espíritu Santo, Señor Alvaro Santiago de M stumposilar yack Bahn ¡Gracias! En un rincón de esta iglesia, vive mi amigo Jesús Él vive solo y esperando, hasta que vayas tú En un rincón de esta iglesia, vive mi amigo Jesús Él vive solo y esperando, hasta que vayas tú Él está ahí, para hablarte, para enseñarte como adorarme Él está ahí, para darte, todo su amor Si estás enfermo, Él te sanará Si estás llorando, Él te consolará Y si estás triste, alegría, Él te dará En un rincón de esta iglesia, está Jesús Esperándote con los brazos abiertos Para abrazarte y decirte cuánto te ama mi hermano Ven, que Él te espera En un rincón de tu cuarto, vive mi amigo Jesús Él vive solo y esperando, hasta que vayas tú En un rincón de tu cuarto, vive mi amigo Jesús Él vive solo y esperando, hasta que vayas tú Él está ahí, para hablarte, para enseñarte como adorarme Él está ahí, para adorarle Él está ahí, para darte, todo su amor Si estás enfermo, Él te sanará Si estás enfermo, Él te sanará Si estás llorando, Él te consolará Y si estás triste, alegría, Él te dará Hermano mío, ven a Jesús Que Él, que Él aún te sigue esperando Con los brazos abiertos Para decirte cuánto te ama No lo dejes esperar más Ven a Él En un rincón de esta iglesia En un rincón de esta iglesia Vive mi amigo Jesús 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 Gracias, Señor, por otro día más de vida Por esta fe que me acompaña, porque has creado en mi amor Gracias, Señor, porque a pesar que te he fallado Siempre has estado aquí a mi lado, procurando mi salvación Gracias, Señor, por tus maravillas Por la luz que a tu plantilla, por las líneas de agua viva Gracias, Señor, por mi nueva vida Porque me sobra la alegría desde que te conocí Gracias, Señor, por siempre darme tu consuelo Gracias, Señor, por tu gran misericordia Porque aunque yo no te merezco Tú te dejas sentir en mí Gracias, Señor, por tus maravillas Por la luz que alumbra el día, por las lluvias de agua viva Gracias, Señor, por mi nueva vida Porque me sobra la alegría desde que te conocí Jesús, te queremos dar gracias infinita Por tu amor y misericordia Por este privilegio que nos das de alabar tu santo nombre Gracias, Señor, por tu amor Gracias, Señor, porque te siento aquí en mi alma Gracias, Señor, por tu gran misericordia Y en medio de mi alabanza Yo te proclamo, mi Señor Gracias, Señor, por tus maravillas Por la luz que a tu plantilla, por las lluvias de agua viva Gracias, Señor, por tu gran misericordia Gracias, Señor, por mi nueva vida Porque me sobra la alegría desde que te conocí Gracias, Señor, por tu gran misericordia Gracias, Señor, por tu gran misericordia PoE мощ Bell Que Guitar